Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera ¡Ay mamayita! Vamos a iniciar labores, damas y caballeros en esta noche Ingenieros, regálenme un poquito de humo Vamos a llenar la pista en esta noche Para todos ustedes desde Brooklyn Barrio Esto es con ustedes esta noche Sonido, sonido, Malinky ¡Ay wey! ¡Ay wey! Vamos iniciando labores, dice Es la noche Es la noche con el vasco Keto de la cumbia Es la noche desde Brooklyn Barrio Toda la bandota que ya nos acompaña Sonido Chelsea Mi compadre Esa dianita Toda la banda solidera Hoy para la enormita Échale un poquito de humo Carlitos Échale un poquito de humo Así iniciamos labores Esta noche Desde Brooklyn Barrio Hoy con mi carnal Sonido Sonido rollo 98 Ya llegó la camarita chambera Ya llegó la camarita chambera Grabando el evento Ese Tony El flaco de oro La cámara chambera La mera mera Si no es el de la colita No es el original Vámonos mi Ricky Así saludamos a Tony Así saludamos a Tony La cámara chambera Sonido Sonido Malinky ¡Ay wey! Échale humo Carlitos Ingeniero de audio Y que bailen esas luces Vámonos Ricky Esta noche Ya nos acompaña El show road Ya nos acompaña Esa normita Toda la banda de Oaxaquita la bella Ese chino Calves Toda la maliquibaria ya presente Ya nos acompaña Cámara Cámara que todo lo graba Esa maripel Es para sonido rollo Voy al 98 Así bailamos Así gozamos Esta noche Toda la maliquimania Toda la maliquimania Poderle corte al niño Vamos a poderle corte al niño Así saludamos A toda la maliquimania esta noche Sonido malinky Es un maliquimania Que bonitas luces Que bonitas luces licenciado Vamos a poderle corte al niño Regálame un poquito de humo Vámonos dice Esta noche Así saludamos a la normita Así saludamos a la normita Así saludamos a la normita Así saludamos a la Ortega Y para lo que logran el chino Hoy para el barrio Sonidero TV Hoy para Marcos en vivo Sonideando Nueva York Hoy para el inquieto Ese es Víctor TV Hoy para el chino Calves Hoy para la cama Sonidero Toda la banda de Nueva York Así lo baila Todo Brooklyn Barrio ese Échale sentimiento Así lo que habla Tony Así lo graba Tony La cámara chambera Chambera, mera Mábaro dice Esta noche Esta noche con sonido malinky Ya llegó el Maruchan Ya llegó toda la gente Toda la bandota Esta noche la gente de Tlaxcalita la vengan La gente de Tlapa Guerrero La gente de Morelos La gente de Oaxaquita la vengan Qué bonito tema dice Qué bonitas luces Vámonos riquis Venga los saludos bien perrones Venga los saludos bien perrones Dice del cielo que hay un perico Sin patas y sin pico El que más toca en el sur Crimen es la sur Hoy para la sur trece Yo lo pico A huevo y más a huevo Toda la cuarenta y cinco Ese es Piki Hoy para el peligro ese charro El Scrap el Percy Hoy para el chino el Skipper Hoy para el Nahual el Silencio Toda la gente de Papantla Para ese Sleepy Esta noche con quién Esta noche con quién Sonido Sonido Malinky Venga los saludos bien perrones Estar ocho para el Slipy Estar ocho para el Spiky Vámonos riquis dice Venga los saludos bien chigones Dice que suene la combi Suene la combi a la danza Hoy para sonido Jensi La preciosa de Anita Vamos Ya llegamos Mejor Niño Vamos a poder Niño Hoy para ese Fercho Hoy para ese Fercho Hoy para la Bata de Nueva York Hoy para la Janet Hoy para la Janet Esa es Stephanie Sugar la mami Esa es Chupetón A huevo su amor El Jovelli Hoy con él Hoy con el Malinky 100% Un Malinky madrazo de putazo Mamá 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 Malinky madrazo Hoy para sonido Jensi Vámonos mi riquis dice Hoy para sonido Jensi Ya nos acompaña esa Dianita Toda la bandota Ya llegó mi carnalito Sonido Fantasma Ese es Richard Rojas Ya viene sonido Richard Rojas Esta noche Desde el Dohan Hoy en el aniversario Hoy en el aniversario Dice Nada más y nada menos Vámonos riquis dice Qué bonito tema Así lo baila toda la Malinky manía Esta noche para la normita Esta noche para la Tash Hoy para Elena Pérez La lavanda que ya faltó esta noche Hoy para la White Dice Andy Luna Familia Luna Hoy para el Cocho A Pisacos Tlaxcala Las Carlitas la Bella Las Carlitas de mi corazón Esta noche Así lo saludamos Con un pinche Malinky madrazo Mamá Mamá Malinky madrazo Hoy para que lo baile La chica sonidera Sonido Matthew Vámonos riquis dice Esa noche Hoy con Rico Productions Esa noche Rico Productions Que bonito tema El tema se va El tema se va en esta noche Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita Sonido Malinky Es un Malinky manía Damos y caballeros Un temita más Y viene la presencia Y participación De Richard Rojas Mi compadre Sonido Fantasma Gusto de trabajar Con mi carnal Por segunda Tercera vez Damos y caballeros Quiero que ese temita Me lo grabe Mi carnal El Tony de Oro Con un temita Bastante romántico Para todas las chicas Hermosas Así que Damos y caballeros Quiero que el Carlitos Me regale un poquito De humo En esta noche Ando